Hola a todo el mundo yo soy de uno ego materón el vídeo de hoy es sobre lo que ha pasado en el fandom el videojuego y la serie de my little pony friendship is magic en el mes de abril ya se estrenaron el capítulo 1 y 2 más el 3 y 4 también que en latino ya se estrenó el especial de mlp el especial del yate y ya van la parte 2 de 5 del especial en youtube también por la razón que no he subido contenido han sido variadas por ello pido disculpas y también por youtube se le dio por ser exigente y tuve que desmonetizar mi canal a ver si puedo subir contenido que youtube es family frielis y poder por fin subir contenido ok bueno eso ha sido todo yo soy de uno ego materón y este es mi canal de youtube hasta la próxima xd 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 x Gracias por ver el video. 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 Gracias.